Rancho La Aurora Vengo a recoger mis cosas Para nunca más Fiestas del Rancho La Aurora Te invitan a celebrar Las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe Este lunes 12 de diciembre En el Jardín Principal de La Aurora Municipio de Santa María del Oro A las 6 de la tarde llega Jogando todos sus éxitos Y para hacerte bailar Como un grupo Imperio de Santiago Aviña Traigo penas en el alma Que no las mata el hijo Grupo Imperio de Santiago Aviña Las joyas de mi vida Con este cielo donde cien No te lo puedes perder Lunes 12 de diciembre A las 6 de la tarde Jardín Principal del Rancho La Aurora Municipio de Santa María del Oro Un evento completamente gratis Como no los invitaron Para eso estaban muy buenos Como no los invitaron Para eso Grupo Imperio de Santiago Aviña Que en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Luben por Asun T Cowers Today Que en las défiren ¿Se aceló en el Jardín?